Por aquí nos encontramos nuevamente con los amigos de Agüiran, Michoacán, que ahorita van a empezar a hacer lo tradicional que es este. Por aquí estamos con el amigo Juan que se va a casar. ¿Quieres mandar algunos saludos por ahí amigo? Sí, quiero mandar un salud para toda la familia Nuzi Estrada, para la familia Torres, para la familia Morales, saludos para mis padrinos de velación, Rigoberto Ramos y su esposa, saludos para la familia Ramos. Ya ahorita ya va a empezar a llegar la gente, ya ahorita andamos. Una bonita tarde aquí que estamos aquí en Ralech, Tennessee. Aquí ya van llegando unos. Por aquí andan arreglando ellos todavía. Ahorita van a empezar a hacer lo tradicional, este, moverla. Bueno, buenas tardes, por aquí nos encontramos nuevamente con la familia Torres, Torres Morales, que van a. Aquí se encuentra la novia. De aquí mi tía echando tortillas, el vino de Florida. De Florida. Ajá. Aquí ya están preparando algo. Están preparando comida para el novio. Puras tortillas de color, ¿verdad? Mira, puras tortillas a manos. Puedes sacar allá que ya llegaron los papás, el novio. También por aquí vienen llegando los familiares del novio, ¿verdad? Sí. Ya vienen llegando aquí. Sí. Ahorita van a empezar a hacer todo lo tradicional. Vamos a dar un saludo. ¿Ven a dar un saludo? Sí, te deja primero este, mira, mira. Mira, mira. Acá donde tienen adornado. ¿Cómo que pena? Camino a la vida. Venga, no. ¿Ven a dar un saludo? Sí. ¿Quieren mandar saludos, doña? No, no, no. Gracias. Es otro saludo. Ahí es para Huirana. Salud. Salud. Vamos a dar un saludo. Todos los de Veracruz. Jajajaja. Mira, yo voy a la natividad. Gracias. Venga. Si, se nos gusta. Muchas gracias. Un saludo para todos los de Chocar. Me mando un saludo para mi hermana, para mi hermano, para mis sobrinos, allá para huir a Michoacán. Me quedan los saludos de la señora, ¿cómo se llama? Rosa Torres. Bueno, para toda familia Torres. ¿Cómo se llama? ¿Y usted? Ya está muy triste la robia. Ya está muy triste la robia. La nube ya quiere chillar. ¿No? ¿No moriria? No, no sé, aquí no vamos a estar hasta el domingo todavía. Apenas se está empezando, apenas se empieza la fiesta. Saludos a toda la gente que está aquí. Felicidades a mi hija. Saludos a todas las razas de Michoacán y aquí mi hermana y mi cuñado y todo. De parte, Toni Torres. Pongas en alegres porque por aquí anda la cámara. No, no, no. Mi hija. No, no. Te eres. Oh my god. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Qué les quiere decir a los padrinos aquí que están ya aquí reunidos? Ya con mi señora les queremos decir gracias a los padrinos por ser los padrinos de velación y de todo corazón les agradecemos a toda la gente que nos apartaron su tiempo por estar aquí. Les doy las gracias pues a todos ellos y especialmente pues a los padrinos. Gracias a todos los que nos acompañan, a ustedes pues. Gracias. Sí, les damos las gracias pues. Ya están sirviendo aquí el atole, camata y tradicional. Este es el atole de champurrado que nosotros estamos sirviendo. Espérate porque está caliente papi. Aquí aprovechando que estamos aquí vamos a mandar un saludo. Sí, voy a mandar un saludo especialmente para mi mamacita que está en México, Petra Morales y a mi papá Mateo López, a mi hermana María del Carmen López y a mi sobrino Brian Alonso y Karen, a mi sobrina Sandra y a su esposo y a su suegra. Y otro voy a mandar saludos a mi hermana que está en Salinas, California, María López y a su esposo Jesús Torres, a sus hijos. Ahí quedan los saludos de la señora, ¿cómo se llama? Isabel López. Isabel López. ¿Usted, doña, también quiere mandar un saludo? ¿Usted, doña, también quiere mandar un saludo? ¿Ustedes, muchachillas, para los abuelos? ¿Ustedes, muchachillas, para los abuelos? ¿Ustedes quieren mandar saludos? ¿Ustedes quieren un saludo? Sí, ahorita le... No, porque te voy a mandar un saludo para toda la familia, Nozzi que estamos aquí presentes, en la boda de mi primo Juan, Nozzi. Aquí pues viniendo desde Pamblos, Alcanzas. No más 10 horas de camino pues, pero estamos con un gusto aquí a pasar la fiesta, la boda de nuestro primo, Nozzi que se va a casar. Aquí festejando, aquí con, aquí pues con una margarita, y con el güero. ¿También nos visitan de Alcanzas o de otro lado? No, de aquí. Ellos radican aquí en Tenesí, nosotros nomás venimos de... ¿En la cuna de las fiestas no? En mera la cuna de las fiestas en Tenesí. Un saludo para mi cuñado Salvador, que se encuentra allá en Pamblos, y también Rosa. Que no pudo venir, pero ya para la Rosa, estamos aquí ya. También un saludo para mi compadre también. ¿Tú cómo te llamas? ¿Compadre qué? Estrada. Para mi compadre y mi comadre Estrada ahí, que también no pudieron venir y ya, pues ahí que se encuentren bien. ¿Ustedes? Un saludo para la familia, no sé. También nos mandamos. Para el novio, no, para la novia. Ahí está el jefe de la parra. ¿Ustedes no quieren mandar saludos para los familiares, para los novios? No más te brinco mucho. A la otra cuando... Cuando está más oscuro. Está bueno. ¿Ustedes amigos? Quiero mandar saludos. Voy a mandar un saludo para Huira, Michoacán. Para la familia Nusty, Nusty Estrada. También otro saludo para California, a mis sobrinos. Todos mis sobrinos. Familia este... Vargas Nusty. Quedaron los saludos del señor. Jesús Nusty Estrada. Jesús Nusty Estrada. Aquí estamos con muchos amigos de Huira, también. ¿Sí son de Huira o no? Sí. Aquí están. ¿Quieres mandar saludos? No. Probablemente de los Estados Unidos. Un mixto. Un mixto. Por aquí se está repartiendo el atole. Los gulmellos. ¡Y bien! Tienen nariz. ¡Nusty! , pero... ¿Qué quieres? Tengo una salida. Tengo algo. Tengo algo. Tengo algo. Tengo un limón. 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 ¿Cuál es el atole de champorrao? No, este es blanco, ¿no? Sí, atole blanco de maíz. Sí, es en ciudad. Vente, vente conmigo. Echale ahí porque ni alimando. Ahí está Tony, que le hubieran puesto. Sí, órale, vamos a mirar a ver qué se está diciendo por este lado. Sí, no, pues acá le están dando nomás uno puro atole. Acá está lo mero bueno. ¿Quieren mandar saludos, señoras? Pues aquí estamos dando un poquito. Una botanita buena, ¿no? Una botanita para la gente. Porque mi prima va a casar mañana y bienvenimos tantito a dar pozoles. Yo estaba, es todo lo que estamos diciendo. Aquí con mi hermana también. Sí, sí. ¿Quieren mandar saludos? Yo mando saludos. Sí, quiero mandar saludos para la familia. Este, Morales. Mate, ande a ti. Ande a ti. ¿Qué? Morales. Este, va a ser la boda mañana y venimos. Acompañarnos. Acompañarnos. Muchas gracias, es todo. A toda mi familia. Aquí estamos con otros buenos amigos de edad de Aguiran. ¿Quiere mandar un saludos, algunas palabras ahí para los novios? No, pues aquí venimos a acompañar a mi prima o a mi sobrina. Sí, a mi sobrina. Pues que se van a casar mañana. Y ahora estamos tomando el tole o no? Tomando el tole y los tamalitos. Los tamales, sí. Ajá. Sí, primo. ¿Usted? No, yo también. Ya no puedo gastar ya no. ¿Sí, amigo? Pues venimos a acompañarlo nada más acá. Venimos con los tamales, diga. Sí, venimos a comer los tamales acá y a toles, sí. Aquí ya le arrimaron la comida al novio. Aquí unos charralitos. Un toscal de tortillas. 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 Usted está listo. Lory de tortillas. No, 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 no. No hay novio entregarme. Novia, no vayan. No, no vayan. ¿Quieres ir con la mami? No, no vayan con los novios. ¿La vas? ¿La vas con este catimón? No, venga. Dale, dale. Ni platos todos, ni con brazos. No tenemos platos. No tenemos platos. Aje, aje. Si, si, si. No alcanzó ni con los platos. No alcanzó ni con los platos. No, no, no. Esperanza. Esperanza. Esos maravillosos. Si, si. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Denle con el plato grande. Ahí está. Alcazando. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para unos panquees mañana. 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 ¡Gracias! 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 Haga le dar las gracias a su madrina del bautismo que le compro este, la anágua y todo el cambio todo el traje, comprar completo le voy a dar gracias a mi madrina le voy a dar gracias a mi madrina Rosa Torres y a su esposo por el cambio de la farta y los aretes y todo los aretes y todo el cambio que le dieron Aquí es el Neutromás. El Neutromás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud para mis padrinos de relación a Rigoberto y a su esposa. ¿Dónde anda el padrino para que vamos a cerrar una foto? Padrino.